La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo El mundo en series En el juego de tronos o ganas o mueres Con Fernando Berlín y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata De la zona neutral Nos recuerda un poco por qué luchamos La noche es oscura y alberga horrores La noche es oscura y alberga horrores Nada cambia de golpe Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco Morirías hervida sin darte cuenta Estamos juntos Somos un trío Nosotros vivimos románticamente juntos Hola, habla con Walter White Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas Porque estábamos informados Por grandes hombres, hombres reverenciados Plata o plomo El mundo a través de las series de televisión De los documentales, de las películas Con Ana Pastor Neutral Ana Pastor, muy buenos días Muy buenos días Te confieso que esta semana pensé que me ibas a hablar De la serie de Star Wars Que yo he empezado a ver disciplinadamente No es exactamente una secuela Porque es una historia de una subhistoria de Star Wars Pero que a mí me está flipando No sé que tú No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Pero te traigo una propuesta No sé, diferente podemos decir Sí, diferente Una apuesta diferente Tú me pides cosas optimistas Yo te traigo una cosa chula Es verdad que la propuesta me ha sorprendido Atípico Es el nombre de esta serie Es del año 2017 Me ha sorprendido Porque es una serie bastante amable Y digo No puede ser Ana Pastor O sea Que estás bajando la guardia Pero Pero tiene Es entrañable Es una serie entrañable He visto muy poquito Aunque tiene bastante tiempo Pero me lo has dicho Y he podido ver solamente El primero y el segundo capítulo Pero es amable Y se deja ver bastante bien Sí Esta es una serie de Netflix Que como tú decías Se estrenó hace unos años Tiene en total cuatro temporadas Si no recuerdo mal Hace unos meses Durante 2021 Se estrenó la última temporada Y es diferente Porque Habla de El trastorno autista Como lo gestiona una familia Estamos hablando del protagonista Que es Sam Un chico de 18 años Que tiene una hermana Un padre y una madre Y viven los cuatro en Estados Unidos Y es un poco la evolución De la adolescencia en general Y en particular Cuando tienes el trastorno De autismo En su caso Se refleja En nivel uno Dentro de todos los grados Que hay lógicamente Y a mí me parece interesante Porque Porque te cuenta Como cada personaje De la familia Sin focalizarlo Solo en él Gestiona una vida Normal y corriente Con todas las dificultades Que puede tener cualquier familia Y además Con la adaptación Al tema del autismo Me ha gustado Porque es amable A ratos Es una comedia Sin ser desternillante Pues tiene también El añadido este Que hablo De la dificultad De que el resto Entienda también a la familia Todos los retos Que supone para una familia Tener que afrontar esto A mí me parece Que está bastante bien recogido De hecho Creo que ha recibido Todos los elogios Que ha recibido Están un poco relacionados Con eso Y que veían en la serie También una forma Muy pedagógica De explicar un poco Sus vivencias Dentro de que no deja De ser una serie De ser una serie de ficción Sí De hecho Bueno Ha habido como dos etapas En el arranque de la serie Lo que leí fue Que hubo por un lado Alabanzas Diciendo que bien Que se apueste Por un tema así Donde el protagonista El actor no Pero sí el papel Que protagoniza Tiene autismo Por otra parte Hubo alguna crítica también De que era una manera De romantizar El autismo Que yo no termino de verlo Por lo menos Lo que yo he visto De la serie Y criticaban también Que el protagonista No fuera realmente Una persona Con este trastorno Eso ha hecho Que en otras temporadas Sí hayan incluido Actores Que tengan Algún grado de autismo Y que participen Digamos Del elenco De la serie Pero yo creo Que más allá De efectivamente Las críticas Asociaciones de familiares Agradecen Que haya una apuesta En una plataforma Con tanto recorrido Donde se pueda ver El día a día Por ejemplo El caso de Sam No sé si te ha dado tiempo A ver que él está obsesionado Con los pingüinos Entonces Toda la serie Y los capítulos Van respirando De alguna manera Esa obsesión suya Por querer conocer todo Cada uno de los datos Y todo lo que tenga que ver Con los pingüinos Entonces Bueno También te cuenta Que llega un momento En que está muy bien Pero puede cansar Al resto de personas De su entorno Que solo quiera hablar Y debatir sobre pingüinos Entonces Bueno Yo creo que está bien reflejado Con pequeños detalles Y luego Por cierto ¿A ti no te sonaba la madre? La actriz Jennifer Jason Leigh Fíjate No me sonaba el nombre Pero la cara sí Cuando la estaba mirando Digo Tiene Lo que pasa es que No sé No lo ubico No lo ubico mucho Porque Pues es una actriz Bastante conocida Bueno De hecho Ha estado nominada Al Oscar Por una peli De Tarantino Bueno Jennifer Jason Leigh Que cualquiera que vea Como tú decías Su imagen ahora mismo Seguro que le va a sonar Es la madre De Sam Y también vive Su propio proceso O sea Yo creo que un acierto De la serie Es que no No se centran solo en él Sino como esa madre Ha estado toda La existencia del crío Que ahora tiene 18 años Muy volcado En protegerle Ante una sociedad Que probablemente No va a entender Lo que le pasa Pero llega un momento En que él sale del cascarón Y entonces Se enamora Se quiere enamorar Quiere empezar A tener relaciones Con otra gente Y la madre está Perdidísima en la vida Porque de repente Su polluelo Se ha hecho mayor Incluso con estas dificultades Bueno Es curioso El papel de ella también Como de repente Necesita volver a ser una mujer Y no ser solo una madre Y luego la hermana Que también es adolescente Me ha recordado mucho No sé si alguna vez He hablado de un libro Que me encantó Que se llama Mi hermano también Caza dinosaurios Es de un chaval Pues yo lo leí hace años Es un chaval italiano Que No sé cuantos años tendrá Ahora Cuando yo leí el libro Debía tener como 20 o 22 Y escribió un libro Sobre su hermano Que tiene síndrome de Down Entonces es el proceso De un niño De 7 u 8 años Al que le dicen Oye vas a tener un hermano Se convierte en la ilusión De su vida De repente Esa ilusión Se transforma en algo Que no sabe explicar muy bien Y es que su hermano Tiene síndrome de Down A él se lo explican En la familia Como que el hermano Tiene superpoderes Pero la realidad Luego le enseña Que los superpoderes Que en su familia Puedan ver en su hermano Pues el resto de la sociedad No lo ve Entonces se encuentra Con situaciones muy desagradables De las que él participa Además Bueno Me ha recordado mucho Por el papel de la hermana Que tiene que afrontar También desde la adolescencia Cómo miran a su hermano Como el raro Porque ahora El autismo tiene nombre Y tiene diagnóstico Y es algo más conocido Pero toda la vida También se ha dicho Que es una persona rara Y esto es algo más Claro Es un trastorno Que además hay que tratarlo Y que hay que echar una mano También a las familias Que lo viven Pero me ha recordado el libro Por eso me ha gustado No sé cómo di con la serie La verdad El otro día cuando te la propuse No sé por qué llegué yo a esta serie Pero no es nueva Pero es apetecible Bueno Para pasar un rato Me ha gustado mucho El papel de la hermana A la actriz no la conocía Estoy viendo que ha hecho También un montón de series Que es una personalidad En Estados Unidos Pero siempre Series un poco secundarias No la conocía Sin embargo Me ha gustado mucho La manera en la que La relación que Quiero decir El papel El personaje La relación que establece Con su hermano Esa suerte de cuidados De cariños Es una serie muy amable La verdad es que merece la pena Además son 30 minutos Por capítulo Es muy fácil de ver Cortita Y sin ser tan salvaje Como otras que estamos viendo Y comentando estos días Te has escapado esta semana También para hablar de spoilers Pero Para hacer algún spoiler Porque claro No habrás visto el quinto capítulo De La Casa del Dragón No, porque vas muy por delante Ana Pastor Voy a la semana Necesito traerte propuestas Y además continuar Con las que me gustan Como La Casa del Dragón Ya vi el cuarto Después de tu spoiler Sí, el cuarto sí El cuarto sí Ah, vale, vale Pues el quinto va mejor Oye, y lo que me han dicho Que esto es un spoiler Cantado a los cuatro vientos No, no Una sola cosa No quiero saberlo No, no me lo cuentes Pero sí, está anunciado Está anunciado Ana Pastor Está anunciado No, quiero oírlo Salvo que sea algo histórico Y entonces no me quede más remedio Como que en The Crown muere Lady Di No No me interesa Que en los próximos capítulos Dentro de poco Pero esto no es un spoiler en sí Que no me lo cuentes Pero Fernando Berlín A ver si vamos a romper Nuestra larguísima amistad Por un spoiler Pero que se presta Que se presta una reflexión Ya lo verás Bueno, pues nada Basta Bueno, y la que se He venido a hablar He venido a hablar de Atípico Y solo quiero hablar de Atípico Vale, pues Atípico está muy bien Y por cierto Me estoy conteniendo Para hablar de Andor De la Guerra de las Galaxias Sé de verdad Que he empezado a verla No me dejan en casa Más que ver un capítulo por día Lo cual me tiene bastante traumatizado Porque yo me los habría visto ya todos Pero te está gustando Pero me está encantando Está a la altura de las Vamos Y de la que bebe de Rogue One Vamos Absolutamente nerviosa Pero Vamos a hacer una cosa Fer Cuando la vea Llamamos al experto Que se llama Don Pedro Y se apellida Ballín Don Pedro Ballín Claro Por supuesto Por supuesto Sí, sí, sí Aunque yo creo que Él es como tú Que espera No, no Él lo va viendo semanalmente Me parece Que nos dijo Sí Voy a mandarle un mensaje Y se lo pregunto Y cuando ya la haya visto No me hagáis como la otra vez La comentamos Vale Pero bueno Como os gustan las cosas Por fascículos Es que así no podemos avanzar En fin Ana Pastor Gracias Gracias Venga Un abrazo Plata O plomo El mundo en series En el juego de tronos O ganas O mueres Con Fernando Berlín Y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata De la zona neutral Nos recuerda un poco Porque luchamos ¡Suscríbete!